buenos días aquí estamos en otra aventura en el cielo en el capítulo anterior, en el último capítulo había terminado el farm que en el principio me extendí bastante porque en realidad estaba explicándole para cualquier persona que fuera nueva que entrara en minecraft, en garden of glass, como comenzar en el skyblock apurarse al principio de un skyblock y comenzar a, si haces este farm, pero en el piso o algo más chiquito pierdes demasiado tiempo, te demoras demasiado, aquí necesitas las cosas que botan los maps de ahí lo ven como están cayendo, es un map perfecto, está colectando, déjame mostrarles si se detienen aquí, verán, o sea, si miran hacia el map, hacia el map fan, hacia la granja van a ver ahí que yo le agregué otro piso encima para hacerlo más eficiente y poder colectar más más aero, porque lo necesitamos, aquí necesitamos aquí no tenemos forma de hacer, de hacer nada, tenemos que colectarlo por nosotros entonces tenemos este pedacito de tierra, aquí tenemos que hacer el pumpkin, el pumpkin, los arbolitos entonces las matas, aquí como se fijan, siempre yo tengo este fuera este que está aquí, yo siempre lo tengo fuera, yo no siembro nada para mantener el gras, la hierba, mantenerla ahí, porque la necesitamos ahora para continuar entonces, ya, déjame mostrarles lo que le he colectado hice los stone, colecté cobostón aquí, en todo esto aquí están llenos de cobostón, colecté bastante cobostón porque los vamos a necesitar y tengo cobostón aquí, tengo stone, ya he hecho y acá tengo madera ¿sabes? de todo, para comenzar a jugar lo que es Garden of Clash, aquí tengo el pumpkin que es muy necesario, tengo esto y tengo el seed del wheat, tengo el wheat y tengo el hail of bait, que esto lo vamos a necesitar para la caña y colecté perdón, disculpen aquí, este, me apareció los que te venden, que no te venden nada que son unos estafadores, que lo que hacen es robarte tu dinero y el colecté esto del del vendedor, que viene con las dos con las dos cebritas y con las dos llamas lo tengo los ender pearl, que son super necesarios aquí, porque aquí no tenemos diamond, hay que usar esto, después de pasarlo por hermana para comenzar, en realidad ya estamos ready para comenzar Garden of Clash, pero déjeme mostrarle a la parte de abajo lo que he hecho para ponernos al día y continuar ya aquí hice una escalera aquí extendí la plataforma aquí abajo le doy un poquito más más bonito arreglé la escalera arreglé esto aquí abajo la plataforma de colección todavía no he bajado a buscar mi tumba vaya abajo, ahí está no lo he querido hacer porque lo quiero hacer cuando vaya a ver, por ahí está en un lugar ahí ahí no se ve ahora entonces aquí ven el fan mira este fan mira miren lo que hay ahí 2 enderpearl déjame colectarlo no se que se vayan a miren miren que bien trabaja este fan ves no hay que estar cayéndole atrás a los a los map ya he colectado bastante tengo suficiente como para comenzar a trabajar sin ningún problema y van a seguir continuando allá arriba tengo ya un chest lleno de todos los irons que necesitamos y aquí he empezado a poner por ejemplo las flechas que por ejemplo para defenderte del phantom lo mejor aquí ahora para defenderte del phantom es el arco y la flecha todo esto se queda aquí porque allá arriba lo tengo lleno la telaraña si la necesitamos las flechas necesitamos las flechas y el y el y el bond para hacer el bond mío lo necesitamos con el con los agrees ahora puedes producir el bond mío con poteiros y cosas por el estilo en el en el composter pero aquí todo es colectado de los de los map estamos ready para para comenzar el garden de los glass tengo una gana de tener comida de la buena y no estas cositas de de los zombies entonces para comenzar a trabajar en garden of glass tenemos que eliminar todo esto aquí todo esto lo tenemos que eliminar y comenzar a trabajar en garden of glass tenemos que obtener las plantas ahora lo primero que vamos a obtener en garden of glass que tenemos que necesitamos para comenzar garden of glass realmente déjame poner el ve aquí tengo el 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 ender pero el esto ya no me va a ver allí porque este lo tengo lleno ven este este chest como está así se lo puedo traer este chest está full full de de irons aquí puedo comenzar para hacer el el obsidian para comenzar a trabajar lo tengo todo ready para comenzar no tengo ningún problema ahora tenemos que comenzar limpiando si dejara de llover pero no necesitamos empezar a limpiar esta área aquí para empezar a trabajar con guard de un glass un de 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 un de de Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.